En este momento nos encontramos con el señor Ayrton Santos Jaramillo, quien tiene una denuncia pública contra la Secretaría de Tránsito y Transporte. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Cuál es la problemática que tiene usted? Bueno, agradeciéndole a ustedes por la oportunidad que le dan a la ciudadanía de expresarse a través de este medio. Gracias, señor Ayrton. Gracias, señor Ayrton. Hay otro jurídico que también atiende los casos, pero vive en Barranquilla. Y con este juego han venido manteniendo tanto a los abogados como a los usuarios que no resuelven de fondo ni las peticiones, no le responden a los jueces las tutelas, le mandan los cuadernos vacíos sin contestar y etcétera, etcétera. Esto es un problema que nos conlleva hoy acudir a este medio para que haya una solución de fondo y el señor secretario tome cartas en el asunto y venga a atender la responsabilidad para que lo designó el alcalde. ¿Por qué es que a él no lo designaron para que esté en su casa o esté en otro lugar? Él tiene que estar aquí con la puerta abierta para que el público, cualquier inconformidad que tenga, lo atienda. Eso es ser un servidor público, no una persona que le dan un cargo y se va para su casa. Aquí hay otros problemas que si me da el tiempo se los puedo también manifestar que son los procedimientos en los comparendos electrónicos que vienen realizando por mal estacionamiento en las diferentes vías de Valledupar.